Un evento único, distinto, algo no muy visto. Contanos cómo fue la idea de todo esto. La idea ha sido desde el inicio poder brindar a las familias y a los viajeros que viajan con perros y gatos la posibilidad de hospedarse y de tener una experiencia completa y entonces nos volvimos pet friendly que es algo que contempla nuestra marca, es una decisión de cada hotel. Y realmente problemas no hemos encontrado, al contrario, una súper, súper respuesta del público y de los viajeros en general. ¿Cómo se llama? Pancho. ¡Qué divino! A veces cuesta encontrar un buen lugar donde alojarse con la familia y con los animales. Sí, precisamente esa es la razón, es un miembro de la familia y si no lo puedes llevar de viaje lo tienes que dejar en una guardería, en un lugar lo que es incluso más traumático para todos, entonces pues es lo que queremos, que la gente pueda viajar con su animal, con su mascota y que pueda disfrutar plenamente del viaje y de las vacaciones. ¿Alguna anécdota de la gente que viene con sus mascotas, algo que te llame la atención? Un huésped frecuente que conoció a un perrito que estaba en la calle y que siempre dormía, sobre todo en invierno, en una entrada del hotel que dejábamos ahí para que no tuviera tanto frío, lo adoptó y es un huésped que vive en otro país, de hecho vivía en Europa y ahora viene y regresa al hotel y se hospeda con su mascota. Hermoso, muchísimas gracias.